Vamos y caballeros, vamos a bailar con la cumbre sabrosa, que va dedicada muy especial, con mi carnal Oso Matatán y todos los infamosos del barrio Se va con la brinco madre Nadesi Oye, oye Oye que sabor Chévere, que chévere, que chévere que chévere Sale Le vamos a la banda sonidera Que suene Que suene las guitarras Oye, oye Oye, oye, Oso Matatán Infamosos del barrio Chévere, que chévere, que chévere Dice Dale sabor Alba de sabor Ahora un prosa, una pista Venga todos inalcanzables El sabor Y vera, venga alcanzables del sabor Muy inalcanzables Y con mi chamaco, Giovanni Aga Publicidad solar Esta noche, publicidad de cinta Esta noche, chévere, espíritu Esta noche, inalcanzable, jockey El preservativo, Iván Sánchez Disco, Pobio, Alercia Esa noche, viste el chévere Eduardo Bacheco Oído a la bomba Esa noche, la Yasmín Venga para la Yasmín Esa noche, la Yasmín Esa noche, Michelle Agüen Laura García Evelyn Adriana Esa noche, la Yasmín Siempre contigo Gracias La Yasmín Y la Amor Esa noche, la Yasmín Pero no hay 终ve, la Yasmín No hay Muchas gracias La Yasmín Y el sueño La Yasmín El sueño olivares, el chispas, el ritmo, esa lucha churrufais, ¡Hurri! Y tengo que pagaros siempre contigo. Lo dice mi chavaco el rondo. Y boca mamá de los cholos. Toda unos en siete. Toda las cinco dos. La gran familia del dos. Cuatro rando desierto de la vaca. Dice, padre nuestro. Y un gestante de esas lunas. Protegando a los empresarios del sabor. De todas nuestras travesuras. Lo dice la famosísima Susana. Y la de Madrosa. Y con la Alisson. Y con mi chavaca la Alisson. Y todos los empresarios de los chispas. ¡Vámonos, impresiones! Losatro rando los dos. Un pido, listo de los dos. Esa noche me ganó los de Matatan. Y famosos de Arnario. Los dos. ¡Vámonos, impresiones! ¿Qué? Los tres. Los tres. Los tres. Hoy nos acompaña Solidiana de Nueva York. Los tres. Los tres. Hoy nos acompaña. ¡Llegó la ropa del bros! ¡Presente contigo! ¡Dices! ¡Dices con forma rosa! ¡Vamos a la derecha de llamas chicole! ¡Presente con sabor! ¡Esta noche es de Opinandia! ¡Scrampi! ¡Esta noche Ricardo, acá es Mayniboy! ¡Machete y toda la banda que nos acompaña! ¡Vamos a balanza rosa de prensaño! ¡Froducho Jorge Nonaño!